Este programa es presentado por Be Stress Free, Be Happy Metropolitan Real Estate Solutions Tu mejor opción en Orlando Easy Car Entras caminando y sales manejando Miami Life Cars Somos los mejores en tu renta de carros en Florida Just the Language Aprenda a hablar inglés hablando La Ceiba Tire Shop Aguacate Express Envía más y paga menos Criptomanía Tu club especializado en educación e inversión EBTV Esto La tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile Su tienda en el Dorado La entrevista Aquí estamos amigas y amigos Más puntuales y nos morimos No, eso no se debe decir ni en juego, ¿verdad? Pero estamos como un clavel Puntuales Aquí dispuestos a compartir con ustedes Desde EBTV El canal de la libertad El más completo recorrido de noticias Análisis, opinión y en fin Cosas que están pasando Y que van a pasar Y que nos las olemos, ¿ah? Primero que todo Como saben Oye, no sé qué le pasa al monitor este Elvis Mira, se quedó así como Ustedes recuerdan los televisores viejos Cuando de pronto empezaban a pasar las pantallas Así, 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 así Muy bien, gracias, gracias Ahora sí se acomodó A la cuenta de tres El saludo de rigor Un, dos, un, dos, tres Se lo vamos por válido Eso fue del uno al veinte Pasaron con diez con el saludo Pero pasaron, de barriga Pues pasaron Y ahora vamos a escuchar el título En la voz de la nunca suficientemente Bien ponderada Nuestra querida Jessica Vallenilla La Catuar Venga Los dictadores se están matando Se oyó solamente él Diciendo bestia Obviamente no llamó bestia A nuestra querida Catuar Llamó bestia A un desideratum Tan así Como que los dictadores Se están matando Y más cuando lo dice una voz Con esta intención Repítemela Dice Los dictadores se están matando Los demás no quieren decir nada Están negados Gracias, Sendler Por el coro Y mi querida Jessica ¿A qué me refiero Con los dictadores se están matando? Simon Acompáñame con algo penumbroso Algo así que dure como un minuto Que es lo que voy a ocupar En la explicación del título Se filtra Información En los corrillos judiciales A instancias Del Tribunal Supremo De la dictadura De fricciones Durante las últimas semanas Sobre los escenarios Que finalmente Habrían de ser utilizados Para que se salga Con la suya Nicolás Maduro Judicializando Al proceso De las elecciones primarias Pero particularmente Por si las moscas Es demasiado caro Judicializar Al proceso global De primarias Materializando La consolidación La no vuelta atrás De la inhabilitación De María Corina Machado Las fricciones Se dice Se dan particularmente Entre la voz cantante De los hermanos siniestros Como llama La periodista Ibellice Pacheco A Jorge Rodríguez Y Delsi Rodríguez En este caso La voz cantante Sería Delsi Rodríguez Y la voz cantante Del Tribunal Supremo De Justicia Quien es Gladys Gutiérrez Recordarán ustedes Que a Gladys Gutiérrez Por primerísimas referencias Le conocimos Por sus Estrechísimos Vínculos Y es eso Estrechísimos Vínculos Con el oxiso Hugo Chávez Heredó la impronta De ser una de las favoritas Del comandante Chávez Y se ha dejado colar Durante los años Por aquello De que como teflón Resbaló en amistad Hacia Nicolás Maduro Y Cilia Flores Pero algo parece indicar Que en estas discusiones Puertas adentro Por lo que decimos Que los dictadores Se están matando Podemos hallar La explicación A lo que ayer Elvis Yo te decía Con muchísimo acento Resultado inexplicable De la tibieza Con la que a primeras de cambio Vimos nosotros reaccionar A un tipo Tan espeluznantemente Impresentable E inmamable Término Que queda Digamos De una elegancia Total Frente a lo que realmente Podría utilizarse En estos tiempos Para referirse A estos tipos No Dictadores Criminales Corruptos Violadores Y derechos Humanos Diosdado cabello Diciendo Realizarán Su acto Privado Pero se van A pelear Ellos luego Diosdado cabello Diciendo Hagan lo que hagan Luego ya saben Que Cuando se vaya A escribir Entonces Esa Solicitud Va a rebotar No se va a poder Realizar No obstante El comunicado Conocido Es el que dice Y no dice nada Como respuesta Del Consejo Nacional Electoral Al rechazo De la Comisión Nacional De Primarias Hoy Y más adelante Les voy a leer Con más detalle Quizás lo más relevante Es decir De muy buena fuente Oiga Y aunque lo nieguen Mi querida Jessica Los dictadores Se están matando Muy bien Lo hiciste muy bien Mi querida Jessica Ya te puedes tomar El resto del mes libre Lo hiciste maravillosamente Maravillosamente Bueno Estuvo buenísimo El acompañamiento Mi querido Simon & Simon Vamos a comenzar Revisando Lo que debe ser Primerísimo Para nosotros La ciudadanía Revisando Lo que debe ser Primerísimo Para nosotros Más de 8 millones De muchachos Llamados al inicio De clases Revisando Lo que es primerísimo Para nosotros La amenaza latente Contra unos educadores Que sin decreto De aumento salarial Sin posibilidad De impartir El honor De formar A las nuevas generaciones De Venezuela Porque eso Para ellos Es un honor Es una vocación Es un apostolado Ser educador Sin posibilidad De contar Con los requerimientos Mínimos Hoy Y cuando digo Hoy Literal Hoy Conocen Más Y más Y más Amenazas Mi querido Simon Y mi querido Enner A la cuenta de tres Va a pantalla La primera noticia Que referiremos Y Me acompaña Simon Un, dos, tres Venga Comenzamos A pantalla De EBTB online Reflejo de la crisis Clases Iniciaron Con 80% De ausentismo escolar La presidente De la Federación Venezolana De Maestros Carmen Teresa Márquez Indicó que el año 2023-2024 Empezó con un ausentismo Escolar Del 80% No obstante Aclaró que pese A las dificultades Y no tener Ni para el pasaje Los maestros Se presentaron A los centros educativos Este lunes Se registró 80% De ausentismo escolar Los maestros Asistieron a los centros Pero también Hay que saber Que los maestros Viven en pobreza extrema Y muchos no tienen Ni para el pasaje Pero asistieron A sus lugares De trabajo La profesora Márquez Rechazó de forma Contundente El control De asistencia A los maestros Por código QR Impuesto por el Ministerio de Educación Y la militarización De las escuelas En algunos Estados Del país Oído que de esto Vamos a hablar Más adelante El control De la asistencia Es para no permitirles Que sigan en la protesta Es para no permitirles Que se tomen tiempo Para rebuscarse Y matando tigres Tener algunos Churupitos Con los cuales No morir de hambre No asistan A asambleas Ustedes recuerdan Que ayer Les colocamos Nosotros La grabación Que se filtró Sobre las órdenes Que venían Desde la ministra Santa Ella Que no es tan Santa Ella Es una bruja Ella En el sentido De que no habría Ni permisos Ni días libres Ni nada Por el estilo Control Férreo De asistencia Nada De estarse tomando Tiempo Para buscar Los churupos Que no tienen Para cubrir Sus necesidades Esclavos Pues Esclavos Mientras decía Bruja Ella Me refiero A Santa Ella La ministra De la dictadura Que Ustedes saben El colmo Estamos abiertos No nos estamos Escondiendo Nosotros vamos A debatir A debatir Lo que están Incumpliendo Vaya usted Vaya usted A darle la razón A una bicharaca Así Bueno Vamos a compartir Con ustedes Un trabajo Que hizo Para sus Redes sociales Nuestro querido amigo Eduardo Bastistini Con detalles Muy particulares De la educación Y particularmente De los golpetones Que llevan encima Los educadores Justo Cuando Estamos A las puertas De una posible Nueva ola De castigos De despidos Y cuidado Si se van a la calle De detenciones Y de torturas Y de cuantos Son capaces De hacer Estos malandros En mala obra En el poder En Venezuela Vamos a ver La cuenta Leo la descripción A ver Aquí está Leo la descripción 1.5 millones De niños Niñas Adolescentes Han dejado De estudiar 22% De los estudiantes Faltan a clases Para ayudar A sus padres Mira Así está La cosa Y mucho más Dijo en dos minutos Eduardo Bastistini Así que Bajamos los tambores Le ponemos play A Eduardo Y lo escuchamos Presten atención Te pido Dos minutos De tu tiempo Para que veas Y compartas Este video Y te enteres De cómo está El sistema educativo En Venezuela Hoy Aproximadamente 8 millones De niños Niñas Y adolescentes Venezolanos Vuelven a sus clases Pero en qué condiciones Retornan a la escuela Estudios aseguran Que la deserción escolar Ya puede estar Sobre los 1.5 millones De niñas Niños Y adolescentes En la más reciente Investigación De la ONG Con la escuela Se señaló Que el 22% De los estudiantes Faltan a clases Para ayudar a sus padres A trabajar Siendo la deserción Más alta En el segmento De 15 a 17 años Que puede llegar Incluso El 45% De ausentismo La Federación Venezolana De maestros Ha denunciado Que el 60% De las escuelas No se encuentran Actas Para el reinicio De clases La Universidad Católica Andrés Bello Y la ONG Con la escuela Determinaron Que el 85% De los planteles Públicos No cuenta Con internet 69% Tiene carencias Agudas Del servicio Eléctrico Y 45% No cuenta Con agua Ante esta realidad Y reclamo Del pueblo La ministra Y el Ixa Santaella Les pide Tener fe No me creen Acá les dejo Eléctrico Y a muchos Que van a escribir Sobre este tema Pues la escuela Todavía no está rehabilitada Tengan fe Y tengan esperanza Nuestros maestros Están pasando hambre El promedio salarial De los maestros Tomando como referencia El escalafón más bajo Y el más alto Es de 26,09 dólares Al mes Esto significa Que para que un maestro Compre una canasta básica Necesita 19 meses De salario Para apenas comprar La comida de un mes El último informe De la red de observadores escolares Reveló que apenas El 26% De los maestros Comían carne En su dieta Y que el 16% Se iba a la cama Sin comer Entre 2018 y 2021 Venezuela perdió El 25% De sus maestros Que representan 166,338 De los cuales El 41% Se fue del país Ya los maestros Han pasado 18 meses Sin aumento salarial Y la ministra Les dice también Que tengan fe Sé que suena chiste Pero es anécdota Y aquí se la dejo Que ustedes tengan fe Tengan esperanza Que nosotros Vamos a seguir transitando El camino del beneficio Al maestro Y a la maestra Garantizar la educación De nuestros niños Y una vida digna Para los maestros No es una prioridad Para Maduro Está condenando Aún más A nuestro país Al atraso La Venezuela del cambio Tiene que enfocarse En recuperar La educación Y devolverle la dignidad A los maestros Venezolanos Sígueme en mis redes Y derrotemos juntos La censura Y la mentira De Nicolás Maduro Bien Ahí estaban las redes De Eduardo Batistini Un gran trabajo hizo Para sus redes Eduardo Batistini Gracias Eduardo Además por dejárnoslo Compartir con nuestro público En esta edición De la entrevista Mi querido Enler García Os pregunto por aquí Yo sé Que su nombre es Gerardo Pero como se apellida Aquel Gobernador de Trujillo Que en varias oportunidades Ha dicho a la ciudadanía Reserven sus energías Para caerle a coñazos A la precandidata María Corina Machado Gerardo Márquez Gerardo Márquez Y él es Gobernador de dónde? Trujillo De estado Trujillo Pues en Trujillo Mira tú Es que ha comenzado El proceso de militarización De los planteles educativos ¿Cómo te parece? Qué lindo, ¿no? Es un tipo bello Chévere Caiganle a trancazos A María Corina Machado Él dice coñazos Delante de Pedro Carreño Y todo lo demás Y a los educadores Por si acaso Él comienza Militarizándoles Cercándoles Amenazándoles Vaya Qué tipo tan Me salió así medio cubano Vaya Qué tipo tan 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 valiente, ¿no? Qué tipo tan decoroso Un régimen militar No te vayas Jessica, por favor Ese es el régimen militar Si tus cariños son de cartón Todas las estrellas No sé qué me pasa Chao, Jessica Bien Se va la que actuar Bien Bueno ¿Qué me estabas diciendo? Ese es un régimen militar Que quieren poner el país Desde hace años Sí, sí, sí Vamos a ver esta información Esta es una de las informaciones Que fue tendencia Durante esta fecha Y que la ha publicado Infobae Tú, por favor Te puedes Ahí tenemos un video, ¿no? Pero puedes ir buscando Si hay otras fotografías Mientras voy leyendo La nota De nuestra colega periodista Sebastiana Parraez Es perturbadora La presencia de militares Y policías en las escuelas Mientras el gobernador Hace propaganda Los maestros venezolanos Se mantenían con estoicismo En las aulas de clase Pero ya es imposible Que un docente sobreviva Entre 6 y 34 dólares De salario quincenal Ni sumándoles Los dos bonos mensuales El de la calle Y el de guerra Con el inicio Del año escolar Advirtieron que Sin mejoras salariales No regresarían Voy a ver si hay fotografías En esa En esa Ah, ok No, no Pero tú sabes Tú vas dando el recorrido En tiempo real A ver Con el inicio del año escolar Advirtieron que Sin mejoras salariales No regresarían A los salones de clase Y la ministra de educación Respondió Que aumento no hay Amenazando además Que se aplicaría El código QR Para chequear La asistencia La foto Ven a mí Que estamos hablando De los centros militarizados La asistencia De los maestros Entonces El régimen Mostró Como ensayo En tres estados Y en la capital Del país La presencia En las escuelas De quien tiene El monopolio De las armas En Venezuela Es decir La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y en algunos casos También A la policía nacional Se las mandaron A los maestros Ante la insólita mirada Del gremio docente El ministro de la defensa Vladimir Padrino López Miren ustedes La fotografía ahí Si quieres te vas cerrando Con las fotografías Abre la foto Para que tenga más espacio En pantalla Vladimir Padrino López Se presentó Con gesto de humildad Que reñía Con el código de comunicación Que enviaba al país Un informado él Y los numerosos militares Que lo acompañaron Para el inicio Del año escolar En la escuela Domingo Faustino Sarmiento En la parroquia El recreo En Caracas El gobernador de Trujillo Dijo en un acto público Que todos los directores Deben ser Oigan Chavistas Es el mismo mandatario Que instruyó En un acto En Pampanito Que sus seguidores Actuarán con violencia Contra la candidata María Corina Si llegaba a pisar Si llegaba a pisar Dicho municipio Vamos a Tenías uno de los videos De Vladimir Padrino López ¿No? A ver Dale play Compañero Dale play Y el volumen Y el volumen Sería buenísimo Tenemos Lunes Inicio Hoy es 2 De octubre Del año 2023 Lunes Inicio De clases Le pido aquí A la parroquia El recreo A esta hermosa escuela Se llama Domingo Faustino Sarmiento Bueno ¿Qué carrizo Me pregunto yo Si no tratar De amedrentar A nuestros Queridos docentes Si Mismos que Junto con trabajadores Del sector salud Mismos que Con sindicalistas Del sector Empresas básicas Mismos que Con jubilados Y pensionados Y otros trabajadores También activos De la industria petrolera Han dado la cara En la protesta En las calles Sometiéndose Al riesgo Cumplido además En fase De detención Y de tortura Para un No menor Número de ellos De ser apresados Por las pauses De la dictadura ¿Qué si no Con la intención De amedrentar Estaba haciendo ahí Vladimir Padrino López ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Antes de irme a la pausa Quiero compartir Con ustedes También un material Que compartió En sus Redes sociales Mi querido amigo Colega periodista Excelente actor ¿No? Franklin Birwes Quien por cierto Estuvo por estos días De cumpleaños Ya cumplió Los primeros 70 años Sus primeros 70 Cuando llega a los 140 Quizás se le nota La edad ¿Verdad? Y entonces Nos trae Una de las declaraciones Quizás más aplastante De los meses precedentes Que fue de la profesora Elsa Castillo Vamos a colocar esto Vamos a colocar esto en pantalla Leo yo la descripción Adelante Bien ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A lo usurpador Los maestros Y profesores de Venezuela Necesitan soluciones salariales Acordes a sus necesidades Y en lugar de eso Solo reciben excusas Y mentiras Que no resuelven Los problemas reales Mientras Maduro Y sus enchufados Se gastan el dinero En viajes y lujos Además de llenar Los bolsillos ¿Qué crees tú Que se deba hacer Frente a esta situación? Le pregunta A su comunidad digital Nuestro querido Colega periodista Y gran actor Franklin Birgüez Recuerden juntos Esto que dijo Elsa Castillo A ver ¿Aro? Señor Nicolás Maduro Yo Le pido perdón Si alguna vez Algún maestro Le pegó Porque creo Que por la edad Que usted tiene Eran los tiempos En que los maestros Le daban con la regla A los estudiantes Pero yo creo En realidad Que debieron darle más duro Porque usted Como que no aprendió Le hubieran sacado Ese resentimiento Que tiene Contra los profesionales Del país Maduro Nosotros no tenemos La culpa Si a ti No te dio la gana De estudiar Porque aquí En Venezuela Todo el que le daba La gana Estudiaba Hasta en las escuelas Nocturnas En los parasistemas Hasta que llegaron Ustedes Y decidieron Que la educación De los pobres Tenía que ser Una pobre educación Que frase Que frase Tan lapidaria Hasta que llegaron Ustedes Y decidieron Que la educación De los pobres Tenía que ser Una pobre educación Incluyendo La pobreza Y la miseria Y la amplísima necesidad En todos los órdenes De los educadores Que no reciben Por muchos meses Un aumento salarial Incluyendo La deserción escolar Que más del 60% Explica En los niños Van a tener que dedicarse A ayudar a sus padres Para llevar algo de comida A la calle A la casa Perdón En vez de poder ir A sus clases Ah Que lapidario Pero que real Ese decir Entonces Delsa Castillo Hasta que llegó Esta dictadura Y dictaminó Que la educación De los pobres Iba a ser Una pobre educación Pero falta poco Esto está que revienta Esto está que revienta Vamos a la pausa Y ya venimos con más La entrevista